¿Qué es Bolivia? Yo llegué a Bolivia en el mes de noviembre de 1985. Son 35 años este año. Y también estoy celebrando 35 años de sacerdocio. Esto significa que toda la vida sacerdotal ha ofrecido a Bolivia. Y llegué con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar particularmente al altiplano. Y como todo el mundo conoce, prácticamente toda mi vida sacerdotal he dedicado al servicio del altiplano. Porque todo el tiempo vivo en el altiplano. Primero en el altiplano paseño, después en La Paz. Y los últimos 15 años en Oruro. Y eso para mí es una alegría. Me siento en casa. Es mi casa. Y bueno, es una alegría de servir a nuestro pueblo, aymara y quechua. Y por ese motivo estoy con ganas de seguir adelante. Solamente mirando así atrás que puedo decir que llegué muy joven. Y algunos estaban muy sorprendidos que tan joven y soy sacerdote. Y ahora un poquito ya estoy con un poco más de la edad. Y bueno, pero con el mismo entusiasmo sigo trabajando. Más de todo para mi pueblo orureño ahora. Y estoy feliz. Estoy contento. Y con alegría estoy sirviendo a Dios y a mi iglesia que el mismo Señor me ha confiado hoy día. En primera instancia es un servidor. No es un servidor que toda la vida entrega para servir a la iglesia, a la otra persona. Pero por supuesto el obispo tiene tanto el poder jurídico, administrativo y también pastoral. Que es primordial. Pero todo este trabajo que se realiza tanto administrativo como jurídico, como también pastoral. Es prácticamente todo en servicio de los demás. No es para imponer las cosas, sino servir. Y esto estoy presenciando todos los días. Porque a veces nuestros sacerdotes necesitan ayuda o también el pueblo. Que acá no cuentan las horas. Cuántas horas te tenía que servir durante el día o noche para ir a ayudar a algún sacerdote. O también a nuestro pueblo en tiempos de bloqueos, de las dificultades. Allí no se miraba ni tiempo, ni cansancio, ni nada. Ni salud, ni nada. Acá lo primordial es ayudar a nuestro pueblo a encontrar el camino mejor posible para salir de los problemas, dificultades y respetar la vida, la dignidad de cada persona y hacer esto con mucho amor. Y esto, si no se realiza con amor, no va a rendir. Entonces, sabemos bien que lo hice siempre y lo hago con mucho gusto. Porque el obispo es el papá de todas las dioses. Tenemos que ser sinceros. Cuando ya no hay salida, todos acuden al obispo. Y allí no vale la política, no valen los partidos. Acá tenemos que buscar, como papá con los hijos, una salida. La salida no puede ser presionada, sino una salida de diálogo, de amistad, de esperanza, de amor. Pues todo esto se puede reducir en esta palabra, el amor. Entonces, se lo hace, yo creo que hasta ahora con la ayuda del Señor, lo hice con todo mi amor y con todo el cariño que pude expresar para solucionar todos los problemas. Y con la ayuda del Señor lo hemos hecho, creo, unidos bastante bien. Porque la gente, lo más importante es que la gente esté feliz y buscando siempre unidad con la iglesia y, por supuesto, con esto, también con el obispo. Bueno, yo ya sabía un poquito más antes de la noticia, pero tenía que esperar también para ser proclamado mi nombre como obispo de Oruro también a Monseñor Ricardo, que salió junto conmigo en su nombramiento. Y estuvimos después, nuestros nombres fueron proclamados como obispos recién nombrados el 30 de junio, a pesar que un poquito más antes ya sabía. La primera instancia que fue, me encontré con mis amigos de la Comisión de Comunicación, que llegué allí, me han hecho la burla, la fiesta, y después nos hemos reunido todos, todo el personal de la Conferencia Episcopal, presidida por Monseñor Jesús Juárez, como Secretario General de la Conferencia. Y hemos hecho una reunión, un agasajo, así de comunión. Fue un momento muy agradable que yo nunca puedo olvidar, ¿no? Porque fue un momento de mucha emoción, me sacaban las fotos y mandaron las fotos a todo el mundo. Y fue muy interesante, pero lo más importante es que hemos compartido bien, así como amigos, sabiendo que yo siete años antes ya comencé a servir en la Conferencia Episcopal como Secretario para la Pastoral. Y acompañaba a todas las comisiones, también la Comisión de Comunicación. Y cuando habían problemas también, buscábamos siempre las salidas. Ahí surgió la Pastoral de Café, ahí surgieron momentos de compartir muy hermosos. Fueron los años muy, muy interesantes, muy hermosos, donde con mucho gusto y con mucha alegría recuerdo, yo creo que hemos compartido muy bien, muy bien. Y nos hemos conocido, yo prácticamente todos los días pasaba por todas las oficinas, saludando, viendo cómo están trabajando, cómo si alguien está pasando momentos de crisis o no. Y para animar también a todos en la Pastoral. Y también, no solamente en la Pastoral, pero también en su administración, donde podía colaborar. Y entonces, este día fue un encuentro de amigos, donde hemos compartido momentos muy, muy hermosos. Y hemos pasado bien, bien, bien alegres y contentos. A pesar que algunos no me imaginaban en Oruro, pero yo dije, si el Señor me llama Oruro, entonces significa que había preparado el camino. Y nunca me arrepentí de venir a Oruro. Estoy feliz en Oruro. Estoy sirviendo todos los días. Y es mi casa, mi hogar, es mi familia, por Ururo. Y yo pienso que si hay algunos problemas, siempre en cada familia y cada lugar del mundo hay problemas, ¿no? Pero para eso Dios nos dio la cabeza, el corazón, las manos, para que trabajemos, para que busquemos las soluciones por el bien de la iglesia. Entonces, este deseo y esta inquietud que tengo interiormente en mi corazón, ya tengo desde mi interior, desde mi familia, proteger la vida y familia, porque yo pertenezco a salir de la familia grande. No hemos pasado muchas dificultades y hambre y hemos pasado momentos muy difíciles. Y para mí la familia es lo más importante. Y por supuesto, la vida de los niños por nacer es indiscutible, es necesario proteger, porque es la vida de cada uno de nosotros, es la vida de los niños que no pueden levantar la voz, no pueden decir nada. Son niños en el vientre de la mamá, que antes se encontraban en el vientre de la mamá en el lugar más seguro. Hoy día, el vientre de la mamá no es seguro para los niños. Y allí nosotros tenemos que ser la voz de estos niños y tenemos que luchar contra todos aquellos que quieren destrozar su vida, quieren matarles, quieren destrozar su vida, en una palabra. Pero esta inquietud se fortaleció en la conferencia episcopal cuando yo era secretario para la pastora. Allí justamente en los encuentros de pastora familiar, donde yo estuve participando en muchas ocasiones, conversando, dialogando, allí se fortaleció esta inquietud mucho más y he visto la necesidad de trabajar en este campo. Especialmente con la hermana Marcelina, no sé si recuerdan, que estaba trabajando en la pastora familiar, compartiendo con él todas las inquietudes y problemas durante mis visitas de pastoral de café. Entonces, allí justamente se fortaleció este deseo de trabajar mucho más protegiendo a la familia y los niños con la nacer. En general, protegiendo la vida de cada persona en cada estado de su vida. Y esto, ustedes, todos que estaban trabajando conmigo en la conferencia, han fortalecido muchísimo. ¿Por qué? Si protegemos la vida, si protegemos el hogar más importante que es nuestra familia, entonces vamos a estar felices. Porque todas las otras cosas llegan por añadidura. Lo más importante es proteger al ser humano en su vida, en todas las etapas de su vida, y su dignidad y este hogar que es la familia. Yo creo que nadie puede cuestionar esto. Porque si allí estamos felices, y estamos felices en nuestra vida, protegidos, entonces vamos a construir cosas grandes. Y vamos a servir a Dios, y a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, mejor posible. Y esto me impulsó, y sigo trabajando en esto, y lo voy a seguir trabajando, porque veo que no hay otro camino, y la vida y la familia hoy día están más amenazados por distintas ideologías, y no podemos quedarnos quietos, o pecar de omisión, olvidándonos de estos temas, que son básicos. Acá no se puede discutir. Es lo más importante, y todos tenemos que ser pro vida y pro familia. No hay otro camino, porque si alifaneamos, la sociedad va a estar enferma, y vamos a tener un futuro muy oscuro. Por ese motivo, nuestro trabajo, he realizado, por supuesto, en la Biblia, en el Señor, y en la doctrina de la iglesia, para seguir adelante, y formar una sociedad llena de bendición del Señor. Es lo que yo quisiera, primera instancia, agradecer a todos que me colaboran, a todos que me ayudan, a todos que me, que rezan por mí, y también pedir para que sigamos hacia adelante, rezando uno por el otro, y buscando, viviendo en la unidad, y concordia, en la amistad. Y quisiera decir a todas las familias, que no hay que desanimarse. Yo creo que hemos pasado, casi todos, por la pandemia, por COVID, y hay que superar. Es una de las pandemias que tenemos que superar. Pero también tenemos que superar esta pandemia mucho más grave, que es la pandemia del pecado, de la muerte, que hay que luchar contra todo esto. Y tenemos que superar todas las pandemias que nos abruman, y tenemos que solucionar los problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer con Dios? siempre llenos de fe, de esperanza, de cariño, de amistad. Acá, a pesar que había pandemia, hemos viajado por todos los barrios periféricos, por todos los pueblos, comunidades, llevando la comida. Y, como siempre decíamos, Dios nos va a ayudar para no contagiarnos, o si nos contagiamos, entonces vamos a superar, en alguna forma, esta pandemia. Y, lo hemos logrado, lo hemos llevado, la alegría, en nombre de Dios, y en nombre de la iglesia, esta alegría, de pan de cada día, a distintos, de muchas familias. y, encontré la familia, que, cocinaba ya, tierra, porque no tenía nada, para poner a la olla. Era una, una pareja, prácticamente, de los ancianos, de tercera edad. Y, allí le llevamos la comida, también a los niños, que en otra familia, estaban totalmente abandonados, sin comida. Realmente, yo quisiera decir, la caridad, se expresa, gracias al amor. y tenemos que seguir, esta, practicando este amor. Y, porque, amor nos da, la fuerza, y nos da la esperanza, de un mundo mejor. Y, no hay que desanimarse, a pesar que, había tanta muerte, tantas dificultades, tantos enfermos, pero, igual, tenemos que seguir adelante, porque, Dios quiere, que formemos, una sola familia, y juntos, vayamos construyendo, el reino de Dios. Que Dios bendiga a todos, no se desanime, a nadie, y prohibir, a enfermarse. Entonces, hay que seguir adelante, para, para la gloria de Dios, y para servir, a nuestra querida iglesia, por la gloria de Dios. y, 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 Gracias.